Para comentarte sobre la cancelación del evento Copau Extremo, la carrera con raquetas de nieve que realizamos en la localidad de Caviagüe, Copau, teníamos fecha para 27-28 de agosto de este año y nos vemos en la posición de tener que cancelarla básicamente por la incertidumbre que se genera en los distintos actores que conforman el gran equipo de trabajo de Copau Extremo. Eso no nos permite tener una trazabilidad para poder realizar el evento en su magnitud, como siempre lo hacemos. Hoy el foco desde el Estado, que hay varios actores en este gran equipo, que nos acompañan, más allá de muchos actores desde el sector privado, desde el Estado, hay distintas entidades que están haciendo foco directamente sobre combatir esta pandemia que nos está hostigando en todas partes del mundo de una manera muy fuerte. Entonces, al no contar con la certeza de contar con estos recursos, ya sea salud, vos imaginate que también ni solo contratándolo en forma directa, tampoco están abocados todos a combatir la pandemia. Así que salud, policía, gendarmería, ejército, defensa civil, que todos los años colaboraron, todos los años vienen colaborando en hacer crecer este evento, en sostener este evento. Este año no hay certeza de que lo puedan hacer. Inclusive en la certeza también de que los corredores puedan llegar a, como es, hasta la localidad. Así que esas básicamente son las razones por las cuales tenemos que dar la suspensión este año. Y bueno, ya también comunicándonos, nos hemos comunicado con la federación, nosotros seguimos trabajando, sí, con el objetivo del mundial, que nosotros ya tenemos la fecha para el 2022 y somos muy optimistas que para este momento, ya vamos, si Dios quiere, vamos a estar con el COVID controlado. Así que es esto, seguimos trabajando fuertemente con eso. También ha sido una noticia que ha caído como un baldazo de agua fría, también no solo en los corredores, que los corredores sí lo han tomado de una manera muy positiva, justamente porque entienden la situación, también ha sido un golpe importante para la localidad, para los actores de la localidad, que vienen bastante golpeados, ¿no? Toda la hotelería, gastronomía u otros actores que están esperando el copago extremo, siempre con muchas expectativas, porque es un fin de semana que genera en la localidad un movimiento económico muy importante, ¿sí? Y año a año, con el crecimiento del evento, eso se ha visto reflejado en la localidad. Así que bueno, vamos a redoblar los esfuerzos para el año que viene, para que en el 2022 podamos traer el mundial, podamos desarrollar el mundial de manera exitosa.